Es que tenemos un as bajo la manga. Mariana Contartesi en La Negra Pop. La Negra Pop. Bueno, volví. Volviste, pero muy, muy... Te hizo tan mal todos los anuncios. Medicada, medicada estoy. No, volví aliviada. ¿Por qué? Porque ayer entre el presidente, la ministra Stanley, el ministro Dujovne, todos me hablaron de alivio, de alivio, y yo sentí que estaba aliviada. La única duda que tengo es si el alivio está pensado para la población... Para ellos o para nosotros. Claro, o para llegar ellos a las elecciones de octubre. Así, la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, hacía el anuncio. Estas son algunas de las medidas que, como dije recién, estamos trabajando, pensando en cada una de esas familias, en cada uno de esos argentinos, que nunca especuló, que siguió poniendo el hombro, que una y otra vez nos contó el esfuerzo que están haciendo pero que, sobre todo, quieren seguir apostando a resolver los problemas estructurales de la Argentina, quieren seguir poniendo el hombro y para cada uno de ellos es que hoy anunciamos todo este paquete de medidas para traer alivio y poder transitar juntos los próximos meses hasta que logremos bajar la inflación de manera estructural. Bueno, la pregunta es ¿cuándo van a bajar la inflación? No la contestaron. La pregunta es... Hay muchas preguntas que quedaron en el quintero porque realmente no hay una... No eran las medidas que esperábamos. No sé si que esperábamos. No, era... Pero le está hablando a un sector de la población que son los que los votaron y no nos hablan a algunos que estamos esperando al de verdad no estar ahorcados porque darle a la gente una forma de... ¿Cómo se llama esto? Los precios esenciales. No, no, los precios cuidados no lo otro que es sacar créditos. Los créditos, sí. Créditos para pagar la luz, el gas, el alquiler con una tasa al 40% es una ridiculez. No, pero aparte están... Las medidas económicas están pensadas para un sector de la población y esto lo digo porque yo sé que hay oyentes que cobran la asignación por hijo que no tienen laburo que hoy la están pasando mal pero están hechos para un sector de la población que hoy no aporta económicamente sino que uno tiene que sostenerlos económicamente. Entonces, Macri sigue sin dar respuestas a una clase media trabajadora. Digo clase media... Eso no es más clase. Una clase media muy apulada. La clase trabajadora que hoy cobra su sueldo paga los impuestos como puede y que es la más afectada porque le suben la luz, el gas, el celular y todos los servicios. Voy a ser muy breve con los anuncios pero la realidad es que esto no va a bajar la inflación. Te lo digo así. O sea, la primera... Cuando Stanley dice tenemos que hacer este esfuerzo para en unos meses bajar la inflación miente. Porque me parece si fuera tan simple como que si hacen esto porque no lo hicieron antes. Es evidente que lo hacen para que hasta acá de octubre la gente no les prenda fuego la casa rosada. Mirá, esto en el 2014 era un mal plan precios cuidados y en el 2019 es el camino para bajar la inflación. Mienten. Ni lo uno ni lo otro. No era ni bueno en el 2014 ni bueno en el 2019. Estos son parches de una economía que si no sacás de fondo las famosas Lelix y la bicicleta financiera no vamos para ningún lado. Ayer salimos al aire con Ale Berco que yo le pregunté ¿dónde está la plata que le pedimos al fondo? Sí. Y me dio una respuesta un poco fuerte. Me dijo se la llevaron. Sí. La bicicleta financiera se la llevó afuera de nuevo. Para sostener el dólar. O sea que se terminó saliendo del sistema. Una parte está en el Banco Central pero el grueso de la plata que fue llegando fue para que el dólar no se disparara. Esto lo veníamos contando es para sostener un dólar de 40, 42, 44 pesos. Para que no se dispare a dónde el dólar. Bueno. Porque ya está disparado el dólar. ¿A qué estamos hablando? ¿De disparar a dónde? ¿A morir? Que se dispare más que nada el gobierno yectado porque si se dispara el dólar cuando hablamos de disparar el dólar es un dólar por arriba de los 50, 60, 70 pesos. Ya no tenés margen de la economía para sostener nada con un dólar ese precio. Hoy fíjate que el dólar está planteado en que no tiene que subir más de 51 pesos. Pero podría pasar eso porque si no no se usarían todo lo que se pidió prestado para bancar el dólar. Es algo que puede ser factible. Por eso se pidió la plata. Yo lo contaba acá no se pidió la plata ni para hacer obra pública ni para mejorar caminos. Se pidió la plata para sostener la bicicleta financiera. Es una locura. Está bien, pero por eso te digo es lo que estamos viviendo y yo por más que anuncie en precios cuidados créditos de ANSES y que no me cobren las tarifas ahora el aumento si no sacan esta bicicleta financiera que estamos viviendo Para sacarla sin que se vaya al carajo porque según ellos si la sacan se va al carajo. Esto lo armaron ellos así o es una herencia que tuvieron. Esa herencia no es real. No, no porque lo que es Lelix y Levacs en su momento fueron un invento primero de Sturzenegger y bueno las continuaron con Sandleris que es el actual titular del Banco Central. La realidad es por más que estas medidas van a bajar la inflación no. Van a mejorar el bolsillo del grueso de los argentinos no. ¿Para qué sirven entonces? Está sosteniendo la situación terrible y paupérrima que vive el sector que la está pasando mal de la población que es la que no tiene trabajo vive de un plan social y con el plan que cobra va al supermercado y resulta que no le alcanza la plata para comprar lo que sí le alcanzaba antes. Pero lo que quieren entonces es darnos unos créditos darles unos créditos a aquellos que no para que paguen los servicios. Ni para vos ni para mí es Lelix que quede claro los créditos de ANSES son para asignación universal por hijo jubilados y pensionados pero para que paguen lo que le deben al Estado hasta claro o sea es darles prestado al 40% para que le den al Estado lo que no pueden pagar y sí esa es la bicicleta y esa es la bicicleta personal pero entonces hacer una bicicleta personal pagos perdón pero esa es una bicicleta personal que ya nos dimos cuenta que en el país no sirvió por qué hacérselo hacer a cada uno de los argentinos si no sirvió en la totalidad cuando lo hicieron para el país por qué va a servir eso para cada uno de los argentinos porque voy a citar a Martín Redrado que habló del plan llegar llegar a octubre llegar a octubre para el gobierno por eso yo empezaba y te decía estas medidas cuando Carolina Stanley dice es para bajar la inflación ¿cuándo? ¿cómo? ¿y de qué manera? así no la van a bajar las medidas son electoralistas son medidas para sostener hasta octubre fíjate que todos los acuerdos de precios son hasta el 24 de noviembre el no aumento de celulares prepagos les aclaro que es prepagos nada más todos acá la mayoría creo que tenemos un plan un abono lo que se llama el abono que vos pagas mensualmente consumís o libremente porque tenés un monto X o si no vas cargándolo esos van a aumentar y ya las compañías anunciaron personal anunció un 17% para el mes de mayo el que no aumenta hasta octubre es el plan prepago que es la tarjeta que vos vas compras eso también está arreglado entre una charla entre caballeros o está firmado algo es una charla entre caballeros que el lunes el gobierno quiere sacarse una foto con los empresarios para decirles ustedes también pongan la cara a esta crisis los empresarios les importa nada eso porque el gobierno va a pasar y ellos van a perdurar nosotros no votamos empresarios votamos un gobierno el gobierno va a pasar y ellos van a perdurar así que la verdad les da lo mismo y eso del pacto entre caballeros que dice Duhovne la verdad que Duhovne también nos toma por tonto no me quiero ir con las malas palabras ni nada pero no por eso estamos nosotros no no pero te digo la verdad no hay manera no hay manera un pacto entre caballeros entre un estado y empresas ningún funcionario serio en ninguna parte del mundo te puede hablar de un pacto entre caballeros porque no existe pero entonces nos toman el pelo o es lo único que pueden hacer y están desesperados no tienen otro discurso para dar porque no van a salir de esta política económica que plantearon que es acordar con el fondo un envío de plata y a cambio hacer los ajustes en la economía argentina para llegar a déficit cero déficit cero es gasto 10 y tengo que que cobrar por 10 me tienen que entrar 10 pesos de plata y solo puedo gastar 10 pesos nada más no puedo no puedo gastar 11 pero si ya la plata que nos prestaron la dilapidamos en la bicicleta financiera bueno nos sentamos con el fondo el año que viene y renegociamos claro pero vivimos todos muy mal porque ellos hacen la bicicleta financiera yo te decía hace algunos días que hablando con no tiene salida es como el cuento de la buena pipa no tiene salida este plan económico eso es lo que te quiero decir no tiene salida este plan económico no tiene salida este plan económico que plantea el gobierno y a mi lo que me preocupa pero también la preocupación me la trasladaron en distintas charlas ex funcionarios y algún sector empresarial el 2020 Eli porque ahora todo se está está perdón pensado hasta el 2019 pero el problema es el 2020 que va a pasar en el 2020 bueno ahí es el punto más importante y después habló Alfredo Casero habló Alfredo Casero Alfredo Casero dijo que se va al exterior se va a España porque tiene laburo dijo que no ayer le di que no dijo que sí que se va lo dijo en La Nación Más lo voy a citar lo cito lo dijo en La Nación Más pero dijo me voy no me voy bueno habló también de Macri y de un video que ayer circuló no quiero hacer los cuento pero dijo de Macri y del video con el que habló con una vecina vamos ¿cómo ves esto como pieza de comunicación? un horror ¿un horror? sí ¿por? porque el presidente no puede entrar a la casa de cualquiera a hablar sobre un tema que yo no creo que lo veo bastante veo que en realidad está haciendo un esfuerzo más allá del que él tiene que hacer que en realidad lo que tiene que de alguna forma hay que cuidar a la imagen del presidente cosas que no hicieron permitiendo que la gente lo insultara bueno ahí está ¿por qué Alfredo Casero habla de esto? porque ayer todos esperaban que Macri hiciera el anuncio hablo bajito porque estoy ahí con la voz tranquila pensé que estaba así no no pero también medicada estoy medicada estoy medicada tenganme paciencia la realidad es que ayer todo el mundo esperaba que Macri hiciera los anuncios no sé si con cadena nacional pero por lo menos un poco más formal le diga a los argentinos miren esta es la batería de medidas no sé lo que quiera resulta que el anuncio se lo hizo a Adriana vecina de colegiales segunda vez que la visitaba porque en el 2018 fue qué mal estará Adriana en la crisis que la primera vez fue con mate y bizcochitos a esperarlo Macri y en este encuentro fue con un vaso con agua que le sirvió al presidente la verdad que el audio era malo la calidad del video era pésimo el gobierno celebra comunicacionalmente que estaba buenísimo decirlo así allí te dicen no está bien es lo que queremos el presidente tiene ese estilo la realidad es que ayer no era cualquier anuncio ayer había mucha expectativa en la población en ver qué iba a hacer Macri con las medidas económicas bueno eso decepcionó hasta el propio Alfredo Casero dice un horror y dice no lo cuidan al presidente ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada Macri no está convencido de lo que anuncia? ¿se acuerdan que yo utilicé la palabra? está cansado yo creo que está como peor que Alfonsín va a terminar peor que Alfonsín ¿te acuerdas cómo terminó Alfonsín? que era como un viejito un viejito bueno Macri no está convencido y como no está convencido entonces no lo haga si no estás convencido Mauri deja atrás toda esa gente y anda para adelante bueno lo que pasa es que sin estar convencido ¿qué hizo Macri? bueno hizo este video le dijo a Adriana de colegiales Adriana como si fuera un oyente le digo Adriana de colegiales le dijo dos o tres medidas para hacerle bueno para hacer bueno el acting la verdad es que la verdad que dejaron gusto a poco quiero decir dos cosas concretas porque sé que están llegando mensajes y después les contesto no quiero que te haga mal la garganta no 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 lo último que lástima que no cayó en la casa de Charry porque lo que le hubiese dicho no de todo de todo pero para que quede claro telefonía celular que la mayoría todos los argentinos tenemos hasta dos líneas algunos vas a tener aumentos de la única manera que no vas a tener aumento en la telefonía celular es si tenés un plan prepago o sea con tarjeta listo para que te quede claro o sea el resto de los mortales que pagamos a bono vienen los aumentos después en tarifas la luz no va a aumentar estaba previsto un 4% en mayo y un 4% en agosto eso no aumenta pero la sacudida ya vino con el 40% así que eso y el gas va a aumentar igual ya estaba planteado un aumento que terminaba en junio eso está pautado que iba a ser en diciembre bueno ese prorrateo a diciembre existe y va a seguir todo lo que vos consumas en julio agosto y septiembre o junio julio agosto que son los meses de mayor consumo de gas por lo del frío lo vas a pagar en enero o sea ese aumento va a estar prorrateado va a venir en enero que es en el mes que se supone que no usamos tanto el servicio y que la factura va a doler menos pero el aumento va a venir igual para enero y el transporte público yo les conté ya hace tiempo acá que Dietrich a mi me lo dijo no es que se lo dijo se lo dijo a Pepito yo se lo pregunté y me lo contestó no va a haber aumento de transporte y no va a haber así que el anuncio era más de lo mismo que quiero decirles con esto no sabemos es igual que los anuncios de ayer no sabemos por qué están los anuncios no sabemos a ver dos cosas para responder esto no va a bajar la inflación esto no va a mejorar el bolsillo de los argentinos y avísame cuando encuentres la leche de la martona a 10 pesos más que ayer a 36 pesos pero eso fue un chiste porque la verdad que yo no lo encuentro hablemos un poquito de eso los precios ya habían aumentado aumentaron todos los precios para congelarlos es como cuando te hacen el Black Friday aumentan todo y ese día te dicen bueno 40% menos pero lo aumentaste 40% la semana pasada flaco y es cierto y te digo el lunes en realidad formalmente todo esto que te cuento se empieza a implementar el lunes el lunes 22 de abril ya están aumentando los precios ¿por qué? porque van a aprovechar que vos vayas a buscar el precio que ya no se llama cuidado se llama esencial esencialmente y es invisible a los ojos porque yo la verdad díganme donde hay un precio cuidado sobre todo la leche 2500 supermercados en la Argentina lo van a tener ¿sabes cuántos locales formales formales hay en la República Argentina? 380.000 así que decimen 2500 donde van a estar los precios esenciales para encontrarlo porque la verdad que yo la leche la martona no la voy a encontrar no la verdad no la